Cientos de personas del barrio Galpongloma en la parroquia de Belisario Quevedo se unieron para tomar alternativas de control y seguridad ante el robo de ganado que se ha incrementado en las últimas semanas. Lo organizamos en este sector y estamos instalando lo que es los controles, no para cerrar la vía, sino que ya vamos a socializar con las personas por la seguridad de todo el sector desde aquí, que ya no haya los robos de los animalitos. Las vías asfaltadas han facilitado que los cuatreros huyan del lugar con facilidad. Este fin de semana instalaron cuatro controles en puntos estratégicos para acercar el barrio en caso de una emergencia. Pero vamos a planificar bien porque estamos pensando, será nosotros a las 10 de la noche y abrir a las 5 de la mañana. En caso de la emergencia será bloqueado todos estos controles y le cogemos quiénes mismos son. Una serie de robos afecta a cientos de familias del sector. A esto se suma el robo a viviendas y accesorios de vehículos. Las personas de escasos recursos económicos son las más afectadas. Entre 3 y 5 cabezas por semana de ganado que están suscitándose acá. El grupo más afectado es el sector más vulnerable, los adultos mayores que viven en la zona, que tienen sus animalitos para la producción de leche y como viven ellos de la producción lechera. Entonces es bastante crítico por la afección que están sufriendo. Pero en estos meses, en estas semanas ha sido pero casi al momento, casi pasando un día o a veces la misma noche en dos o tres partes. Los controles se colocan en puntos estratégicos del barrio. Los moradores se unen para colaborar. Los vecinos aledaños a los controles serán los responsables de abrir y cerrar en caso de una emergencia. Encantado de levantarnos a la hora que sea necesario para cerrar este control que va a estar aquí en frente a mi casa y ayudar con eso, ojalá a los vecinos, lo que pasa aquí en el barrio. Al ver este trabajo en unión, otros barrios analizan sumarse a esta estrategia de seguridad.